Hello, mi gente. Yo soy Leticia Pelichones y yo fui a acampar por primera vez en el Valle de San Maná. Realmente fue glamping que yo hice, porque es gradualmente que uno tiene que ir de camping. O sea, no se puede decir que nunca he ido de camping, me voy para Bahía de las Águilas. No, mi amor. Al paso. Yo no he ido ni al Pico Duarte. La gente me ve así de que muy bohemia, muy frisberry, como así, como que me veo mochilera. Yo soy súper cómoda. Siempre como que me hablaban de que no, que no vamos a explorar. Y el aire, ¿pa' cuándo? Y el baño, ¿pa' cuándo? El grupo que iba era el más indicado para yo irme de camping por primera vez, porque ellos van mucho de camping. Son gente que saben. El primer consejo de todo esto, váyanse con gente que tenga experiencia. No se vaya a inventar por ahí. Cosas que no se le pueden quedar. Tienen que llevarse protector, obvio, suficiente comida. Deben llevar, señores, lleven un buen telmo. Yo no me puse zapatos en el viaje, gente. O sea, yo andaba de calza, obviamente. Lleven cosas que se puedan, como, agarrar un mordisco. Uno fuñe mucho en los camping y queman, o sea, uno goza muchísimo. Entonces, y más en la playa, uno hace, que sí, excursión y cosas así. Y de repente uno, como que le da un hambre de repente. Y cosas que tú puedas, como, agarrar un bocado y sean súper fáciles. Hay gente que me dicen, digo, que yo he hecho esa pregunta. ¿Cómo tú te hiciste por el baño? Loca, yo no fui en el día. ¿Cómo que tú no fuiste en el viaje? ¿Cómo que tú no? La primera vez, tú estás como que, mera. Ok. Como que es un ejercicio, porque es verdad que uno se mini bloquea. Pero, ok, ya, pasó. Y ya después que tú tienes, por ejemplo, al segundo día, ya tú estás curado. El asunto es que yo, por ejemplo, me fui con un grupo grande. Y había que estar, dije, mira. Dije, ¿para dónde que me voy a meter? Que no te vean. ¿Verdad? Porque sé otra. Y de repente, en una teatro, en una, yo estoy ahí. Y dije, ay, ¿esto cuánto? Ok. En mi spot. Y paso un puerto a otro. Y yo dije, ven. Dime a ver. Tu arma, tu casa, campaña. Tú, entonces, llévate, infla tu colchón. O sea, en esa organizadera se te va tu orita y pico. Te conecta más con el medio ambiente. Te hace tener muchísimo más consideración. Entonces, conectar para conectar. Tú pasas verdaderos momentos con la gente. Ojalá que esto les incentive a darle para allá. Porque es una experiencia, de verdad, que es demasiado amplia. De verdad. Se aguja muchísimo. Así que... Adiós.